El sigilo menos sigiloso de todos los sigilos, ¿sabes? Y por si no había quedado claro que mi plan no era ser sigiloso, con una vela no puedo... Por si no había quedado claro... Vale, y ahora sí, desde aquí, supuestamente... ...el que... ...el que... ...el que... ¡Suscríbete! 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 que pase otra ahi ya esta ahi 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 ¡Vamos! 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 Tengo mucho poder aquí. Por cierto, ¿cuánto dinero? 14. 14. Se va viendo. 15. 15. 15. 15. 15. Es más pequeña de lo que esperaba. 15. 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 ¡Libertad! Ya te has recuperado. ¿Qué? ¿Nos vamos a saquear tumbas? ¿Acaso acabo de ayudar a un delincuente? Oh, es verdad. Eres un medyay. No, no soy ladrón. Soy un oportunista. Me conozco a los de tu calaña. ¿Qué encontraste? Seguro que llamó la atención de esos bandidos. Un anillo de valor incalculable que, como ves, todos ansían. Esos bandidos me llevaron arriba y abajo para encontrarlo. ¿Yo? Solo quiero lo que vale. ¿Crees que me gusta ser un carroñero? Sí. Ven, acompáñame a mi palacio. Tu deber es protegerme, ¿no? ¿Ya viste lo peligroso que es este lugar? Sí, supongo. Antes de nada, voy a hacer una cosa. Y es... Quiero gasetitas. Gracias. 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 Vale, ahora vuelvo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Sé ni mío! ¿Por qué no viniste a buscarme? Llevaba días encerrado en una celda. ¡Nek! Y el anillo. Vale, cálmate. Lo tiene Rashidi. ¿Quién es? Es mi hermano. Nos ayudará a encontrar el anillo. ¿Hablas en serio? Sí. Sí. Vale. ¿Por qué no? Tengo tiempo. La suerte siempre nos sonríe. La suerte siempre nos sonríe. ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? Rashidi está en peligro. Tengo que sacarlo del campamento. ¡Vamos! ¡Vale, profe, puyé. ¡Vámonos! No, no, no. La zona está prohibida. ¡Eh! ¡Espera! ¡Acabaré contigo! ¡Luchas como un cabrero de partia! ¡Eh! ¡Sí! ¿Pero dónde? ¡Eh! ¡Mierda! ¿Se ha escapado?